Bueno, por lo menos en la provincia de Santa Fe sí, también. Empezamos hace un tiempo, desde que está la marca, a trabajar mucho en la localidad de Funes. Particularmente ahí yo tengo bastantes amigos que también están involucrados en la gastronomía. No tanto en el vino, pero sí por ahí en lo que es más pastelería. Y bueno, el sábado anterior, el sábado 3 de agosto, yo estuve allá en Rosario participando de una charla que me habían invitado, me han convocado junto con un amigo para hablar sobre maridajes entre vinos y chocolate. Bueno, esa es una de las actividades que hay relacionadas con el vino que fue muy interesante para mí, que ya veníamos con el proyecto porque, bueno, los vinos Cuna de Cristal, los has probado, no son vinos dulces, es decir, no son vinos que la gente por ahí lo suele relacionar, lo suele acompañar un postre con ese vino. Entonces, fue un concepto importante, era interesante también ver, ahí demostrarle a la gente que no es necesario tener un montón de vinos para poder acompañar una comida, una entrada, un principal y un postre, sino que con uno solo o con dos por ahí se puede lograr. Bueno, esa fue una de las actividades y siempre en lo que se refiere a la difusión y al publicar la información y demás, dar a conocer el vino, me han convocado ahora para participar en Mendoza, de la Mendoza Wine Fair, que se festeja, digamos, se ocurre todos los años, es una celebración realmente, como lo digo, porque, bueno, están convocadas todas las bodegas más importantes del país, son tres días, es el fin de semana largo, viernes, sábado y domingo, que la verdad que es muy importante, yo tuve la posibilidad de estar ahí ya como, no con stand, sino participar del evento en sí y es muy lindo, la verdad que, bueno, ahora este año que me hayan llamado para estar en un stand, me llena, bueno, de orgullo, me pone muy feliz poder estar junto con enólogos de renombre y, bueno, con bodegas que tienen tanta trayectoria, que, bueno, en ese sentido, siempre de la mano de Cristal San Carlos, al también ser una marca que ya tiene sus años, 70 años, poder acompañarla también es muy importante para mí y realmente sí, es algo que disfruto muchísimo. A través de este producto y de otro producto, que, bueno, que es el Cristal también, dar a conocer lo que es San Carlos, nuestra localidad y la historia y cómo fueron los comienzos y cómo fue, de alguna manera, diversificándose la propuesta, es muy interesante y seguramente tu objetivo personal también. Sí, porque aparte también uno piensa en la cristalería y piensa en los productos y es lo que siempre digo, que realmente no termina acá, ni mi trabajo, ni el de nadie, poder ver la cristalería y verlo más allá, ver la cantidad de productos que puede relacionarse con el cristal, productos de alta gama, bueno, que están también muy arraigados a nuestra cultura, como es el vino, como puede ser el chocolate, el aceite de oliva, la cerveza misma también, son todas cosas que son productos, uno los piensa siempre como algo de buena calidad, algo, lograr un producto premium y que vaya haciendo una sinergia junto con el cristal, también un cristal de tan buena calidad como es el nuestro de San Carlos, realmente es muy bueno y es increíble que puedan ir de la mano. Un poco la idea también es seguir introduciendo cuna de cristal en el mercado del vino. Sí, sí, por supuesto, bueno, son también estrategias que vamos haciendo tanto para lo que te decía como difusión, como también a lo que le llamo educar un poco al consumidor, poniéndose en el papel eso de decir de la mano con el chocolate en este caso, pero puede ser con cualquier cosa, que bueno, que no es necesario tener tal vino para poder maridar tal cosa. Y bueno, poder decir que en estos tiempos también es accesible y es posible poder consumir alimentos y vinos de una buena forma, como es maridándolos y sin un gran costo económico. Comercialmente, ¿dónde se está vendiendo hoy por aquí? Y se está vendiendo en Cristalería, San Carlos, por supuesto, y también se vende en Rosario, hay restaurantes que lo trabajan, también vinotecas, y en Santa Fe también, sí, por el momento en esos. ¿Y hay intenciones de poder, digamos, en San Carlos, bueno, en este único lugar lo están vendiendo, pero que la, digamos, la venta sea un poquito mayor? Y sí, como siempre, ahora de a poco también se va a ir ampliando la gama, también uno de los motivos por los que voy a estar ahora en Mendoza es para concretar un poco lo que es la distribución ya del vino rosado y del espumante, que bueno, que ya están. Así que dentro de poquito vamos a tener productos nuevos, que seguramente vamos a empezar también a difundirlo. Y bueno, ampliando también la gama de productos, parece que también es una buena estrategia como para ayudar a la difusión ya de los actuales y de los anteriores. ¡Gracias!